Para la diputada panista Laura González Rodríguez, la consignación de Rodrigo Vallejo por el delito de encubrimiento es un desenlace desafortunado en la impecable trayectoria política que había tenido Fausto Vallejo a lo largo de sus administraciones como alcalde de Morelia. Creo que es un tema muy desafortunado para el señor Fausto Vallejo y la verdad es que me apena que una trayectoria tan impecable como la que él tuvo termine con este desenlace o termine con este procedimiento que estamos hoy viendo desde la Procuraduría General de la República. En entrevista la diputada de la Albiazul dijo que la consignación de quien hasta hace unos meses vivía en casa de gobierno demuestra que todos los gobernantes deben ser más efectivos al aplicar el Estado de Derecho en el ámbito personal. Me parece que la clase política y los gobernantes de Michoacán y de todo el país tienen que ser mucho más objetivos y mucho más certeros a la hora de gobernar y de administrar el propio Estado de Derecho en casa. González Rodríguez dijo que el surgimiento de videos donde ahora aparece la alcaldesa de Pásco Rosalma Carrum tiene un alto costo para el PRI pero afecta a todo el sistema de gobierno, a la administración pública y a la clase política. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.